¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Que sí te estoy aquí! ¡Aquí va a ser! ¡Yo te estoy escuchando! ¡Hace luego cuando hay unos jardines que hay por aquí! ¡Hace muchos escenarios! ¡Hace ahora, si lo ha sido un día! ¡Hace ahora, si lo ha sido un día! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Hace ahora que me voy! ¡Eres mureros! ¡Mis conero está fermo! ¡Adelante, caballero azul! ¡Mis conero está fermo! ¡Mis conero está fermo! ¡Caballero blanco! ¡Si hacéis trampas, seréis expulsados del talento, don Pedro! ¡No! ¡Basta, don Rubén! ¡Podéis volver a avanzar! ¡Adelante! ¡Por favor! ¡Basta, don Rubén! ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Por favor! En Carayel Igués, el suyo es la victoria, la Inglés de la Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirpekt Jalic, con esta herpa empezados el combate singular A predio para migr brukones Escala para los jeѣalricans ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Sangre! ¡Arriba la pierna! ¡Ajá! ¡Arriba y tres! ¡Vamos a la altura! ¡Rencarados! ¡Rencarados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ERENACIÓNUTAACIÓNUTA ¡Gracias! Deja a certeza ¡Nuncia! Gracias. 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 Eso dice ella, al estudio de la vida y de la obra de Francisco Jiménez Cisneros, el cardenal. Antes que nada me gustaría dar las gracias a la asociación Damas de Alcalá por una jubilación a lo grande como la de Cisneros. Por haber puesto esta iniciativa encima de la mesa. También me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Alcalá, un año más, y a todas las concejalías que han participado, y a la empresa Musical Sport, programadores de este espacio cervantino, este año también cisneriano. Y a todos los que de alguna u otra manera han podido colaborar para poder incluir este pequeño y sincero evento dentro de las actividades que se están desarrollando en el quinto centenario de la muerte de Cisneros. El cardenal, el quinto centenario es el del... El cardenal, el que me hace algunas tareas, el que me hace mucho, qué es lo queció la vida de Cisneros. Y a todos los que de alguna u otra manera han podido concentratees, pero es importante que se están desarrollando en el que se están desarrollando en el que se están desarrollando en el que se están desarrollando. Gracias. 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 Gracias.